hola gente estamos acá vamos a vídeo reaccionar a este tema de que a bueno gente vengo con unas ganas de romper todo porque realmente me tardé subiendo un vídeo ahí para que al final me lo bloquearán por eso éste lo decidí grabar así nomás de la webcam está espantosa que se ve horrible a esta hora de la noche y está ahí lo ves ahí a ver pero bueno disculpe la calidad pero quería subir algo al canal y no tengo tiempo amigo para estar como 4 horas para que luego me bloqueen un vídeo de vuelta ojalá no me lo bloqueen por si estaba interesado el vídeo que grabé era un tema de tinny que sacó hace un rato pero bueno y está seguro que con ninguna lo hice como pase que estás buscando a otro pero como yo no hay dos es que se joda así como aparte del flow que tiene me gusta cómo está empezando esto no yo imagino que va a reventar o sea como las veces que siempre empieza así queda y luego terminan reventando pero espero que me sorprenda con el beat y como revienta amigo está chorreando te trota dime dónde fue el amor y las veces que lo hicimos en el interior del carro sabiendo que tú eres mía estás con ese guacho tratando de ocupar mi lugar imposible igualar y no sé qué es lo que me gusta eso de que está encadenado al trípode o sea no sé me gusta lo que sé como encadenado a cantar no sé puede ser una metáfora interpretada así como yo que sé al rapear hacer trap o sea al tipo de que conecta con el micrófono todo como que siempre está destinado a eso y no puede dejarlo bueno esas son cosas que pienso yo lo que estás pensando si conmigo estás jugando no te puedo entender dime qué mierda hacer no sé qué la cara de ese tipo te deja pirando igual o sea no sé si es sólo maquillaje y todo eso es lo que tiene trabajar con buenas productoras por decir estás jugando no te puedo entender dime qué mierda hacer oh baby todo eso no hay que estúpidos en esos raperos que sabes que no son como yo por lo que tomé un estorio cito y siempre dos me voy a subir al show después te llamó y si querés vamos a mantener esto por toda la canción me está gustando o sea como un estilo más melódico por decir más allá de que la peda está re buena y está rodeado de cada feo ahí espero en el hotel para darte lo que buscas sin bajarte de nivel para darte esos placeres sin que me quieras querer no 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 ese culo rebotando en el piso número 10 me tiene nulo y aseguro que yo voy a enloquecer como eso de que van desapareciendo cada uno o sea o sea como que cada pretendiente de la loca desaparecen cuando lo escuchan a él y es el mejor no sé de qué manera interpretarlo tienen ustedes déjenme los comentarios eso que piensan que puede ser la metáfora esa de que va desapareciendo cada gente a su alrededor señor o al menos que tanos a un chasquido ahí y está usted me tiene a sus pies cuando grita ya que no me pare y te aseguro que con ninguna lo hice como vos sé que estás buscando a otro pero como yo no hay dos que hijo de puta ese efecto amigo es que con lo visual se puede hacer cada locura amigo me encantó me encantó ese es que no sé es que pienso como que mediante la música está expresando y se está sanando las cicatrices ya no hay me loco pero creo que es una buena forma de interpretarlo no te toca dime dónde fue el amor y las veces que lo hicimos en el interior del carro sabiendo que tú eres mía estás con ese guacho tratando de ocupar mi lugar imposible igual no sé qué es lo que estás pensando si conmigo estás jugando no te puedo entender dime qué mierda hacer para no está igual una banda el vídeo mente tiene una bocha realmente es como que se conectan muy bien la melodía con el vídeo así tipo muy suave y muy oscuro la vez con algo melódico muy zarpado no sé qué es lo que estás pensando si conmigo está no queda no desaparezca guacho qué va a pasar se va a quedar el rezo de la piba pero tal es como que puede ser que queda ya fue o sea como que realmente lo está olvidando no te doy bien no te puedo entender dime qué mierda hacer terminó la canción y desapareció o sea quedan las voces ahí te va no es así de fácil la vida qué buen tema me gustó una banda pero el vídeo parece una peli zarpada desaparece desaparece ah que desaparece no sé nada pero desaparece ah una diabla era una diabla ahora tiene su cola ah mirá que vos mirá vos mirá vos buen cierre buen final espero que hayan disfrutado mucho este tema conmigo gente realmente lo disfruté me sacó todo el enojo del vídeo bloqueado que tuve hace 5 minutos antes de escuchar esto espero que hayan disfrutado de corazón si quieren más quedan el canal solo déjate un like disculpa la calidad de mierda otro día lo traigo de mejor calidad o sea bien grabado pero es que estaba re quemado porque renderiza cada 100 años un vídeo y bueno disfruten este tema que es muy bueno suscríbanse ya saben déjense un like recuerden que si están aquí es porque IKEA nos unió no 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 no